¿Qué es el Museo Canario? Cuando yo pienso en el Museo Canario, imagino que al igual que las personas tenemos un bollero para guardar nuestros tesoros, las casas tienen sus cajas fuertes, pues esta isla tiene el Museo Canario para guardar todo aquello que a lo largo de los años hemos considerado que es importante para entender nuestra historia y nuestro entorno más cercano. Y yo creo también que lo importante del Museo no es solamente el haber salvaguardado todos esos materiales que pueden ser piezas o restos arqueológicos, pueden ser documentos, libros, fotografías antiguas o colecciones de periódicos, sino que además se ha estudiado ese material, se expone y está visible para toda la sociedad. Ahí yo creo que es donde radica la importancia, porque de alguna manera los elementos que aquí se guardan nos identifican como pueblo, porque son elementos que se han convertido en señas y símbolos de identidad. Y me refiero, por ejemplo, a las pintaderas, cual y dolor de tara, que hoy en día son de uso cotidiano. Y en ese sentido, animo a todo el mundo, a todos los canarios, a todos los visitantes, a que vengan al Museo Canario para que de primera mano conozcan esos símbolos que forman parte hoy en día de nuestra vida cotidiana. No solo de nuestro pasado, sino también hoy en día de nuestro presente. Yo, por ejemplo, soy socia del museo desde que era muy joven y creo que es lo que animaría a todo el mundo, hacerse socio y apoyar este museo.